Ok, yo voy a enviar esta melodía que nos pidió aquí el señor Arnoldo Barreras. Para don Gabriel Barreras que está por ahí en el barrio del Estero, con mucho gusto. Y también para don Rufino que en paz descansa. Y para todos los señores de las canas de este barrio que ya se nos fueron al espacio sideral. Para don Eugenio, en paz descansa también. Y para todos los señores pues que ya se nos han ido. Pero don Rubén Ávila, en paz descanse. Le dedicamos con mucho gusto para don Tacho Cota. Don Tacho Cota, el mejor carnicero y tortillero de todo Juan José Ríos. Mis respetos y le dedicamos esta, el señor de las canas. Nadie sabe cuánto tiempo vivió llorando amargura. Cuánto recuerdo a mi viejo con sus tantas aventuras. Se le vinieron los años y su cuerpo una madera. Él transformó su sonrisa por tan solo una cueca. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando. Y dile que yo a diario en mi rezo su nombre voy pronunciando. Por señas tiene ojos tristes y herido su corazón. Es grande y la pelucado y su mirada es puro amor. Este señor de las canas, que ve las buenas con las malas. Si siempre me supo comprender, fue pobre, muy pobre allá por su infancia. Tuvo una boca de ignorancia, pero siempre, siempre la logró vencer. Si encuentras en tu camino a un tiempo que va llorando. Y dile que yo a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando. El andador de mil veredas, de pueblos y de calles viejas. Donde han quedado sus años, donde han quedado sus penas. El andador de mil veredas, de pueblos y de calles viejas. Esto fue para mi papá y también para don Rafael Carrasco, que en paz descanse. Con mucho respeto, el señor de las canas. Y continuamos, continuamos con más música de teclados en este bonito día. 15 de julio del año 2002, aquí en Juan José Ríos, Sinaloa, con los teclados de Lupe. Lupe Gatica, el hijo predilecto de Doña Molis. Heredero de las 20 hectáreas de terreno que tiene por ahí, por la calle 10. Envío esta, con el mayor de los gustos, me la mandaron pedir. A mi compadre Prieto, se llama el pábido Navido, pa' que la baile con mi comadre. Se le reventó el columpio donde ya se columpiaba, se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido el pábido Navido, donde está tu esposa Navida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido. La ciudad del pábido Navido, el cordón del chumbe. Ya me voy para Guasave, a ver a las guasaveñas, a ver si bailando pueden, a ver si les hago señas. Bienvenido el pábido Navido, donde está tu esposa Navida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido. La ciudad del pábido Navido, el cordón del chumbe. El que quiera ser mi amigo, dos cosas debe tener, buena vieja y buen caballo, buenas piernas pa' correr. Bienvenido el pábido Navido, donde está tu esposa Navida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido. La ciudad del pábido Navido, el cordón del chumbe. Yo me casaría contigo, pero con que te mantengo, solo que comas un machín. Como el coche, con que tengo bienvenido el pábido Navido, donde está tu esposa Navida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido. La ciudad del pábido Navido, el cordón del chumbe. Cuando se muera mi suegra, que la entierren boca abajo, casi se quiere salir, que se vaya más pabajo. Bienvenido el pábido Navido, donde está tu esposa Navida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido. La ciudad del pábido Navido, el cordón del chumbe. Ya me voy, ya me despido, con mi sombrero de helado, aquí se acaba el corrido. Este mendigo pábido Navido, y el cordón del pábido Navido, donde está tu esposa Navida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido. Y la ciudad del pábido Navido, el cordón del chumbe. El final se lo vamos a deber pa' la otra pachanga. La ciudad del pábido Navido, el cordón del chumbe. Cuánto tiempo, vivió llorando amargura. Cuánto recuerdo a mi viejo, por sus tantas aventuras. Se le vinieron los años, y su cuerpo, una madeja. Él transformó su sonrisa, por tan solo una mueca. Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando, dile que yo a diario acá en mis rezos, su nombre voy pronunciando. Por señas tiene ojos tristes, y herido su corazón. Es noble y de pelo cano, y su mirada es puro amor. Si encuentras en tu camino, a un viejo que va. Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando. Ay, dile que yo a diario acá en mis rezos, su nombre voy pronunciando. Fue andador de dos mil nueve veredas, de pueblos y de calles viejas. Donde han quedado sus años, donde han quedado sus penas. Fue andador de dos mil nueve veredas, de pueblos y de calles viejas. Fue andador de dos mil nueve veredas. 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 cinta dedicada a Hortensia y a Christopher que ya se van este pues con un saludo muy especial para todas las personas que estuvieron marcando aquí a nuestro número que es el de ustedes el uno cero seis ochenta y siete o el uno cincuenta y tres veintiuno que es una línea que nunca no la cortan uno cincuenta y tres veintiuno y pues que estuvieron marcando aquí a la casa de ustedes saludando a Hortensia don José Solorio don Jesse Solorio don Arturo doña Zulma don Víctor doña Rosa Amelia también por ahí recibimos una llamada una vez Samanta Samanta que vino directamente a conocer aquí en Navajoa y para todos ustedes y a también el papá de Hortensia que en una ocasión también estuvieron platicando por ahí y pues se nos ocurre dedicarle una canción al papá de Hortensia con mucho gusto ahí le va oiga se llama el señor de las cana nadie sabe cuánto tiempo vivió en la 这是ición de las cana de las cana de las canas ambientales en Pacifica naturales de las canas y como tiraron los pers thermos its share del yes El transformó su sonrisa por tan solo una mueca. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando. Y dile que yo a diario aquí en mi rezo en su nombre voy pronunciando. Por señas tiene ojos tristes y herido su corazón. Es grande y de pelucano y su mirada es puro amor. Ese señor de las caras que en las buenas y en las malas siempre me supo comprender. Fue pobre, muy pobre allá por su infancia y en medio de su ignorancia siempre la logró vencer. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando. Y dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando. Por señas tiene ojos tristes y herido su corazón. Es grande y de pelo blanco y su mirada es puro amor. ¡Gracias! 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 Ya, gracias por ver, tosía! ¿Quién sabe cuánto tiempo vivió llorando amanecoras? ¡Cuánto recuerdo a ese viejo por sus tantas aventuras! Se le vinieron los años y su cuerpo una madeja Él transformó su sonrisa por tan solo una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que yo a diario a que en mis besos su nombre voy pronunciando Por señas tiene aguas tristes y herido su corazón Es grande y de pelo blanco y su mirada es puro amor Este señor de las ganas que en las buenas y en las malas siempre me ha sabido comprender Fue pobre, muy pobre allá por su infancia Pero en medio de su ignorancia siempre la logró vencer Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que yo a diario a que en mis besos su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas, de pueblos y calles viejas Donde se han quedado sus años, donde se han quedado sus penas Nadie sabe cuánto tiempo vivió llorando amarguras Cuánto recuerdo a don Rufi y sus tantas aventuras Se le vinieron los años y su cuerpo una madeja Él transformó su sonrisa por tan solo una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Ve y dile que a diario a que en mis besos su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes y ha herido su corazón Es grande y de pelocano y su mirada es puro amor Ese señor de las canas que en las buenas y en las malas siempre me supo comprender Fue pobre, muy pobre allá por su infancia Pero en medio de su ignorancia siempre la logró vencer Si encuentras por tu camino a un hombre que va llorando Ve y dile que yo a diario acá en mi rezo su nombre voy pronunciando Fuandador de dos mil nueve veredas de pueblos y de calles viejas ¿Dónde se han quedado sus sueños, dónde quedaron sus penas? Nadie sabe cuánto tiempo Por allá cargando amarguras Como recuerdo yo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le vinieron los años Y en su rostro una manera Él transformó su sonrisa Por tan solo una hueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que yo a diario acá en mis rezo su nombre voy pronunciando Por señas Por señas Y en ojos tristes He herido su corazón Es viejo y de pelo cano Su mirada es puro amor Este señor de las ganas Dile que yo a diario acá en mis rezo su nombre voy pronunciando Dile que yo a diario acá en mis rezo su nombre voy pronunciando ¿Dónde han quedado sus penas? Dile que yo a diario acá en mis rezo su nombre voy pronunciando Dile que yo a diario acá en mis rezo su nombre voy pronunciando Nadie sabe cuánto tiempo venía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le vinieron los años y en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que yo a diario acá en mis rezo su nombre voy pronunciando Por señas Y en ojos tristes He herido su corazón El viejo y de pelo blanco Su mirada es puro amor Ese señor de las canas En las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue por allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezo su nombre voy pronunciando Cantador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus venas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Por señas, tiene ojos tristes y herido su corazón. Es grande y de pelo blanco y su mirada es puro amor. Don Rufino Orduño Gastelo. Siempre presente en su pensamiento. Y no nomás ella, todos sus siete hijos también. En especial, quienes aún están vivos. Es mi padre, don Guadalupe Orduño, mi tío José María Orduño, mi tío Eliseo Orduño y mi tía Nico Orduño. Y mis otros tres tíos, que también ya partieron al más allá. Se los nombraré para que los cuide. Mi tío Rufino Orduño, mi tío Rufinito Orduño y mi tío Manuel Orduño. Y sus hermanos, tío Rufino, también lo recuerdan. Doña María Orduño y don Brígido Orduño. Dios abuelos míos, sin olvidar a mis otros dos tíos abuelos ya fallecidos. Doña Jocha Orduño y doña Chepa Orduño. En paz descanse, Tata Rufino. Hoy en su noveno aniversario luctuoso, yo apenas iba a cumplir nueve años de edad. Hoy ya voy a cumplir dieciocho. Aún así lo recuerdo, como un abuelo noble y de principios espirituales ejemplares. Cómo no recordar que usted me decía, Eni. Cómo no recordar cuando nos dio dulces a José Lito y a mí. Y nos dijo de jugando, no le digan a la nana. Va para usted, abuelo mío, con los teclados y la voz de mi padre. No pregatica, el señor de las ganas. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando. Dile que yo a diario en mis rezos. Su nombre voy pronunciando. Fue andador de mil veredas, de pueblos y de calles viejas. Donde han quedado sus años, donde han quedado sus penas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!